Este grupo es el Capitán, que hoy llegan a todos los dedos, el día... Este grupo es el Capitán, que hoy llegan a todos los dedos, el día... Este grupo es el Capitán, que hoy llegan a todos los dedos, el día... Este grupo es el Capitán, que hoy llegan a todos los dedos, el día... Este grupo es el Capitán, que hoy llegan a todos los dedos, el día... Este grupo es el Capitán, que hoy llegan a todos los dedos... Este grupo es el Capitán, que hoy llegan a todos los dedos, el día... Este grupo es el Capitán, que hoy llegan... Este grupo es el Capitán... Este grupo es el Capitán, que hoy llegan a todos los dedos... Este grupo es el Capitán, que hoy llegan a todos los dedos... Este grupo es el Capitán, que hoy llegan a todos los dedos... Este grupo es el Capitán, que hoy llegan a todos los dedos... Este grupo es el Capitán, que hoy llegan a todos los dedos... Este grupo es el Capitán, que hoy llegan a todos los dedos... Este grupo es el Capitán... Este grupo es el Capitán... Este grupo es el Capitán... y porque tenemos un chasino a viento para vivir a la misa casa sería bonito pero si ahora si no hay padre no viene gente el año pasado gracias al señor alcalde y el padre se impreció venir este año él dice hablé con el alcalde no sé si se informaba yo hablé con el alcalde y hablé con el alcalde y hablé con el alcalde y hablé con los tres compadres tiene tres arcos uno, dos, tres arcos no están alegres pensárselo al menudo le es el gusto sus canciones cuentan alegres en otra ocasión singulada con gritos de jóvenes se dice un silencio acautamos observando que están preparando el castillo y una punta está en este poste continuada hasta el fondo hacia el castillo que está en la derecha y es la más allá en el fondo prendieron la fogata tan sanicio pero es tan distante que no logramos evitarlo bien el castillo está alcalde de ser prendido en otra ocasión estamos observando en esa esquina de la fogata está prendida y bailan alegremente al compás de la banda vemos aca la cadena viene arrastrando a todos al compás de la música de igual manera en la otra esquina siguiente al frente de la cárcel han prendido otra fogata vemos como está lanzando la llama hacia arriba en enormes fogatas y la gente está bailando alrededor y el otro señor en el poste está amarrando la mecha de este castillo que está encostado la tercera fogata está en la esquina más a la mitad de la iglesia el baile sigue incansable al compás de la banda acá también vemos una propaganda política vemos en la última esquina y la gente y lo malo es esta fogata le va a hacer daño a esta arbolita ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Como él es Carbonte de la Virgen, seguramente mañana le toca a Belía. Vemos acá el Toro Ojo. Por el medio. 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 Migirl. Mi parez enables a Sparis. Morf occasione. ¡Vecién acá donde prenderán el castillo! La compra de la banda, el castillo está avanzando al primer piso. ¡Vecién acá! La compra de la banda, el castillo está avanzando al primer piso. La compra de la banda, el castillo está avanzando al primer piso. La compra de la banda, el castillo está avanzando al primer piso. La compra de la banda, el castillo está avanzando al primer piso. La compra de la banda, el castillo está avanzando al primer piso. La compra de la banda, el castillo está avanzando al primer piso. La compra de la banda, el castillo está avanzando al primer piso. La compra de la banda, el castillo está avanzando al primer piso. La compra de la banda, el castillo está avanzando al primer piso. La compra de la banda, el castillo está avanzando al primer piso. La compra de la banda, el castillo está avanzando al primer piso. La compra de la banda, el castillo está avanzando al primer piso. La compra de la banda, el castillo está avanzando al primer piso. La compra de la banda, el castillo está avanzando al primer piso. La compra de la banda, el castillo está avanzando al primer piso. 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 pero está triste porque los puestos no están siquiera invanderados. En esta ocasión estamos viendo a Juan Salazar, ha llegado a la plaza de Ejles Pampa. Estamos observando que en esta ocasión sí el cohetero ha sido más gentil. Y por toda esquina está llegando el capitán. Este es solamente un anticipo, porque hoy día no es la carrera, hoy día es el día central. Solamente vienen a dar reconocimiento a la plaza y lo han hecho toda la noche, como tres viajes. Y esta pared que es, al costado, es la familia Quinta. Un eje, la escuela y esta carretera que antes era camino a la verdura que iba a Charcos, a Ayalca, ahora es la carretera. Asi que sus cabezas, los abatos ders. Este es el Hora, los abatos de Ráez, los abatos de Ráez, los abatos de Ráez, los abatos de Ráez. Este también era un padre de mis padres por allá, no recuerdo exactamente cuáles son las fiestas, esta tentera ya, jaza, zonaje, así pues se está desarrollando esta fiesta tan importante para poder visitar. Hoy día en Lima también hay una gran corrida, hay un programa que he visto que viene todo desde Perinacochas, creo. Esta es la plaza, plaza grande o estadio tiene múltiples usos, en los carnavales este sí viene, ahora para San Pedro de igual manera. Luego la iglesia, la torre, colegio secundario, por este lado está la casa de Juan Ayala, seguimos, esta es la plaza de Iglesias Pampa, la escuela primaria. Esta es la plaza, digo, plaza principal de Iglesias Pampa y su escuela primaria. A continuación, Argan Pata, parte de Chilcayoc, más abajo, al fondo de esto, está Vilcabamba. Y a continuación, está la Ijajaja, Ilyushkant. Seguimos con nuestro Chilcayoc. Son las casas que están, algunos en buenas condiciones, otros no. Hacia la entrada principal, está la entrada, hay una capillita, antes, ahí está la capillita, viene tres personas, más atrás está el panteón, es el panteón del Campo Santo. A continuación, vemos, este es Atunrume, Atunrume, con su escuela, que está un poquito alejado. Continuando, vemos a Jañana, de Jañana. Vamos a observar nuestra Tintirella. Notamos que está lloviendo en el fondo. Hoy día, 29 de junio, amaneció nublado y las lluvias están alrededor. Posiblemente tiene que llegar al pueblo, para refrescar un poco, porque hay mucha polvadera. Tintirella, Jasa, Jirojasa. Estamos a la altura de zonaje, pero no podemos observar, porque las montículas no nos permiten. Los cargos se salen de la Chaza Mayor, antes del ponce. Estamos observando que tenemos el reloj de granito toda la familia. Las cargas están descarcando. De otro lado, otros ligados, si nos parece. La única vez, los que tenemos que hacer es el reloj de granito. De otro lado, el reloj de granito. El reloj de granito. De otro lado, 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 el reloj de granito. ¡Gracias! 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 La pasión está... Están los... Los que van a proceder a sacar las bandas Y hasta ahora no es porque termina ser mayor goma Estamos ya... ...viene junio y en este momento Estamos comenzando a retirar la banda Ahorita serán las 2 de la tarde, por favor Estamos retirando la banda Estamos tomando para irme tranquilo, papá Gracias A ver, amigo Di algo Me he dado una orden que debo sacar la banda Para procederle a lo complicado Estamos cumpliendo antes como adornante Y alcanzando la banda Pero con mucha prensa Y todo ha estado presente, generalmente Por que salgo no estás Pero estoy acá, por favor que me dices El orden para proceder Amén ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el medio? Dale la banda Dale la banda Dale la banda Va a ser guardado, seguramente para el chica El señor Voy a entregar la banda ya La persona integrada Para ya El señor El señor El señor ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el medio? El señor ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el medio? El medio? El medio El medio ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el medio? Ya no se reyendo ¿Cuál es el medio? La música clásica 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 y no tiene que ser adrián que me hizo conja y mando tuta manta a chiquiagma sanorico de ronca un niño apaco quiquen santo padre en apachimorja coronanta mensajenta si hay tías han santo templota santuario de cocharcasman de cretota lo asco y manan yo han chiquiagma por envención churanchi sinokan novato en misterio están pasando estas responsabilidades de diversos cargos Cristo por la familia Salazar por sus amigos familiares para que el Señor bendiga para que el Señor ilumine con la luz de la salvación una acción eucarística donde podemos poner todas nuestras necesidades donde podemos recibir la gracia divina voy a administrar el bautizo a veces por casos muy especiales se administra los bautizos, los sacramentos fuera de la santa misa pero el reglamento es la celebración en la santa misa a partir de hoy de este año abdicaremos toda celebración de sacramentos es en la santa misa el nombre de la santa misa yo te bautizo el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo de la santa misa su ti ay de ay de ay de yo te bautizo el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo de la santa misa ay de van pasando no, se me escapen van pasando por ahí vienen y por acá regresan él es papiro 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 apaga tía saliendo ya el spot el pan el español la tarde el campo canado el 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 cuando un destino como a esa ¡Gracias! 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 Ustedes son testigos, los padrinos son testigos, yo soy testigo de que nuestros hermanos Ángel Julián Torres Cabezas y Aurea Ñaues Acevedo hoy van a unir un solo cuerpo. Y para eso ustedes van a escuchar su testimonio, van a contestar sí, si no contestan no, no vale este matrimonio. ¿Ya? Ustedes, ante su madrina, su padrina, ante la asamblea, ante el testigo cualificado, ante Dios, ante la Virgen María, ante la asamblea de los seres celestiales, ¿están dispuestos a recibir de Dios, en este santo sacramento del matrimonio, ese compromiso de unidad? Entonces, bueno, Ángel Julián Torres Cabezas, ¿recibes a nuestra hermana Aurea Ñaues Acevedo para tu esposa? Ahora, habla por favor fuerte, sigue, 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 sigo, 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 sigo. Hermana Aurea Ñaues Acevedo, ¿recibes a Ángel Julián Torres Cabezas para tu esposo? Hermano Ángel Julián, ¿prometes ahora a tu esposa amor, fidelidad por todos los días de tu vida? ¿Prometes, hermana, fidelidad de tu vida? ¿Han manifestado ante la asamblea de Dios? Ojalá persevere. Y como final le voy a preguntar, ¿están dispuestos a recibir de Dios los hijos? ¿Y presentar a Dios un día, santos, para heredar el reino de los cielos? Únanse las manos. Dios Todopoderoso y Eterno, conceda tu bendición sobre este anillo que nuestro hermano Ángel Julián y Aurea van a enterrarse en señal de mutua fidelidad. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Aurea, ¿cuál está hablando? Aurea, querida esposa, recibe este anillo. Es señal de mi amor y fidelidad hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ángel Julián, querida esposa, recibe este anillo. Es señal de amor y fidelidad hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¡Gracias! 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 Estamos terminando la Santa Misa. En la Virgen del Cali, el día y su día. Estamos terminando la salida de los profesivos bautizados. ¡Gracias! es que ha venido de Lima completamente restaurada y está exhibiendo su vestuario que fue el obsequio de la señora. Esta ropa con su corona y ropa del niño en total ha sido observada que se radica en el extranjero. Vamos a enviarlo a este video para que la Virgen, lo que la Virgen está usando es el obsequio de la señora María. Acá sale nuestra Virgen. La Virgen de Cochercas 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 Ellos, toda la familia, toda la comunidad, por familia, por más pobre, una bolsa de cemento han puesto y han hecho una iglesia amaterial noble. ¿No? Una iglesia hermosa, todita amaterial. Y no sé si podemos hacer esta iglesia. Aquí el ingeniero Salazar hace hermoso. Usted, ¿nos puede ayudar de alguna forma? ¿Qué dicen ustedes? Un aplauso. ¿Y manis? Lo asunto, manacho. Ah, sí vamos a ver, ¿no? Pues esto ya va a ser una ciudad, es un distrito. La iglesia recibe ayuda económica del gobierno. Y nunca se recibe. Y usted representa en este pueblo al gobierno, en lo que es la administración económica. Tiene que programar una pequeña partecita para la iglesia. Vamos a hacer una iglesia, restaurar, restaurar nomás sería porque nuevo cuesta. Estamos trabajando. Para mejorar de eso, de acuerdo con los hijos residentes en Lima. En lo cual ya habrás visto la columna que estamos poniendo. Por caerse ya nuestro altar mayor. Ahora sí, recién estamos en ese afán de trabajo. Ya muy bien, entonces ya estamos viendo algo. Más bien. El pueblo ha sido discriminado económicamente. El alcalde debe saber. Un pueblo chiquito de otra provincia con dos millones de presupuestos. Y este pueblo, toda la provincia, nada. Dos proyectitos. Quije y Larcae nada más. Pero una ayuda pequeñita. Para el año 2003. No sé, este pueblo será ajeno al Perú, que será. Pero he visto una discriminación a esta provincia y a Vilca Suamán. Tienen, y hay que ser honestos en decir. Porque no estoy hablando de una injusticia. Sino estoy haciendo respetar. Que sepan. Consideran como un hijo más, como un territorio más a esta provincia. Y para eso están los hijos en Lima. Movilícense y hable. ¿Por qué? En una reunión de muerte de la provincia, entre los alcaldes, las autoridades. Entonces, hemos leído los proyectos. Entre ellos, un proyecto de Huamanga. De un pueblo chiquitito, como Cañán, Naturume. Dos millones de presupuestos. Con la venia del padre y todos los que estamos acá presentes. Permítame decir. Yo pienso que esta es una asamblea casi improvisada. Pero tiene mucho mérito. Mucho valor. No sé. Yo creo que en una asamblea tenemos que participar. Los hijos o los que estamos ahí presentes. Dando ciertas opiniones. Levantar a corto plazo, a corto tiempo, digamos, o a mediano plazo, vuestra iglesia. Que realmente da lástima, da pena. Aún en una misa en la capital del distrito, donde el párroco, al celebrar la misa, no hay un cálice. Es ya colmo, es lástima ya. Entonces, igualmente están las paredes de la iglesia, está totalmente deteriorada. Levantar de nuevo, yo creo que va a ser bastante difícil. Muy, muy difícil. Inclusive esta pared, que ya tiene más de un metro de ancho, tiene suficiente solidez, suficiente fuerza, digamos, para poder... Que solamente hace un rato creo que el padre se refirió también que hay que hacer la refacción nada más. El dinero, tal como estamos mencionando, de que yo creo que nadie, nadie, nadie nos va a dar. Pero estoy segurísimo de que si hemos venido de lejos, con cariño, con estimación a nuestro pueblo, creemos en nuestra madre y creemos, queremos nuestra madre y queremos también a nuestro pueblo. Entonces yo creo que de esa manera podemos hacer una idea para terminar. Yo creo que los que vivimos en Lima o los que vivimos en Ayacucho, en cualquier sitio, podemos empezar a... Nada más, que realmente yo tenía gestando esta idea desde un poquito más antes. Nada más. Este ingeniero Salazar, señores, señor alcalde, hermanos presentes. En realidad que ahí en Lima, si hay un comité pro refacción de la iglesia que se ha formado, convocó un cabildo como asamblea, donde eso seguimos, en cierta manera, asumiendo esta responsabilidad. De lo cual, padres, señores, creo que están viendo, hay unas pequeñas obras que están comenzando recién. Bajo apoyo de todos los hermanos recientes en Lima, donde ellos participan en diferentes manos de este comité. De esos hermanos chercadinos, creo que todos estamos viendo, y este comité asumió dos responsabilidades. Uno que se ha prometido refacción de nuestra Virgen de Cucharcas, que hemos cumplido acá, que lo tienen, ustedes, señores, están viendo. También será para próximo nuestro San Pedro, también estaremos llevando para Lima para su restauración. De lo cual, también, enseguida llevaremos nuestra Virgen de Carmen también para su restauración. Justamente el comité se ha prometido de estas dos, tres cosas, señores. Yo quisiera apoyar a todos los hermanos recientes en Capital, que nos apoyen, hermano. Estamos trabajando para nuestra iglesia, no es para beneficio personal, nada que nos aparecía, hermano. Por eso, yo quisiera, señor Ingeniero Salazar, que nos apoyen en esto, que podamos trabajar con ustedes cordialmente con los que estamos recién en Lima, hacia Ayacucho. Mi gusto sería, Ingeniero, con ustedes, un día, por lo menos conversar, ponernos de acuerdo, y trabajarnos, señor. Por eso, padre, creo que usted es un testigo, que está viendo las pequeñas obras que estamos haciendo, pero tal vez depende de nosotros, porque muchas veces, nos hemos olvidado de nuestro pueblo. Hay todo un interés, pero hoy estamos haciendo algo, hermanos. Por eso, señores, creo que todos los que hablamos de Capital son testigos, que están viendo el trabajo, aunque es una pequeña obra, pero no es mucho, pero ahí estamos en el comité, hermano. Muchas gracias, padre. Nos prometemos con 50 bolsas de cemento. A la brevedad, que el señor alcalde viaja a Huamanga. Inmediatamente estaremos haciendo la entrega para su traslado de este material. Muchas gracias. Un aplauso. Una observacioncita. Sumen, no lo roban, ya, por si en casa. Y... De ahí, en... Ya, listo. Mejor para ti. Y, por todo, no me ha conocido algo, padre. Bueno, ya. Entonces, ya. La casa del señor alcalde, con su equipo amplificador, la Casa de Dios no tiene siquiera equipo amplificador. ¿No es cierto? El presidente Toledo tiene unas salas bien alfombradas. La Casa de Dios, que es Jaime Chircayo, no tiene ni siquiera una loseta, ni una banca buena. ¿Cómo son sementes? ¿Qué son? 25 bolsas de cemento. Señor alcalde. ¡Se haga realidad! ¡No, no llores! Acertada, ¿ves? El parque, la iglesia, es el patrimonio de la nación. Patrimonio de un pueblo. Ajá. En realidad, es así, pues, son acertadas a veces la inteligencia. Por eso ya estamos... Para una raza. Amo, Anquichu, Bocha, zapaya, Niña, guaspaiki. Bocha, zapaya, Niña, guaspaiki. Amo. Amo, Anquichu, Amo, Anquichu, Bocha, zapaya, Niña, guaspaiki. Bocha, zapaya, Niña, guaspaiki. El Señor quiso el cielo y la tierra. Escuche, Señor, nuestra oración. A ti llegue nuestro clamor. El Señor esté con vosotros. El Espíritu. El Señor. El Dios Todopoderoso, en su designio amoroso, las gracias divinas, para perseverar en la vida cristiana. Amén. Y la bendición omnipotente Padre y el Espíritu Santo, diciendo sobre vosotros. Bendición de la choraza, monaj con ama, y caro de la forma principal. A ver. A ver. Dios mío. Lo a Buh. Lo a Buh. Lo a Buh. Gracias. 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 Está haciendo salir el Pérez de Ceras, el talcóritu. Este es el talcóritu que regresó, se ha puesto bravo. ¡Vamos! 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 Este talcóritu regresó, talcóritu regresó. ¡Muy bien! ¡Hasta pronto! Estos son los toreros. Se crian toreros, pero uno sabe cómo actúan. Acá va a salir otro perro de Soras. Mira, parece... ¡Ey! Ese es el talcóritu de Soras. Esa es la familia de Misito, de Peñaño, de Parcha. Este talcóritu que regresa Juan Ayala. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, because of the Oscars... ...hap! ¡Vamos! ¡Gracias! El Perito quiere entrar a tu corral Tal vez se puede lograr No, regresa Porque ese no es su corral Está armando un alboroto ¿Quieres subir ahí? El Perito Ahora, vamos... ¡Gracias! 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 Se puede que son más caras Se quedan ponchos en los detalles Se manca el salto, no puede Ya está, al corral Así lo leo, se da el peor a su corral El equipo que ha sacado el germen Ya el toadito regresó, no sé por algo Ha hecho buena faena Aunque perdió su encalme, pero Así son las circunstancias En esta ocasión ya está saliendo otro toro Ahí está el obligado, el señor Cabezas Ya está dando las indicaciones Está pidiendo lazos posiblemente para Algún trabajo que tiene que realizarse Esas son las coordenaciones previas Mientras tanto El que sacó el enjalme Ahí está haciendo malabarismo Al enjalme Ahí está entregando el capitán Como una Como un trofeo Seguro que eso vale una caja de cerveza Vemos el segundo toro de este corral De la familia Cabezas Salida Mira su enjalme, está en su hoy Mientras que sale el toro Arriba, gozan, bailan Revintan coites Una alegría para ellos Que salgan todos Bueno, te vi que es Correloy No se me vea peligro Tiene una pinta y se está Tiene una pinta y se está Con la verdad Lo vale No es Y no sé Eso es Apó Saluda El afán de estos toreados míos, solamente toreados a sacar el encargo. El perrito que está acá, estudiando a quién va a atacar, en el fondo, uno de los familiares de la obligada, está siendo conducido a su correspondiente lugar, porque ha bajado él, y eso corre peligro, porque él está muriado. Ahí lo sirvieron, como con Cuyper Salilla. No se anima, pero a esta estrada lo estamos viendo. A ver, vas a ver que es retorneado, está haciendo obligado su chicha por el obligado. Señor cabezas. Ya está arriba ya. Si regresa. Hasta pronto Torito. Ya no salga ya mejor. Este es el segundo perro. El tercer toro de la familia Ayala Salazar. Si le doy una pinta, pero no hay peligro. Se sacó el deljalmo solo. Solamente se sacó el deljalmo. No, ese es falso el deljalmo. Ay, flujo. Tío. Mi papá la lleva. No hay problema. Cuando se sacó el deljalmo. Tío. 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 ¡Gracias! ... ... ... ... ¿Van a ver? ... La gente está ahorita, ha hecho sus cositas, pero no tan importante. Están tratando de recogerlos ya. A bailar, solitos. Eso. Solo bailan. Sus fiestas bellas. Hasta pronto. Eso se mete a la barra brava. Y ahí se va a la dirección de su cordal. Ojalá que entre. Y ahí se va a la dirección. Aquí también. Y ahí se va a la oliva que está haciendo. Esto regresó. Esto debe de desalojar. Ojalá que entre. Ahí termina su función de su torito. Está pronto. en esta ocasión está saliendo el torito del señor cabezas es un colorcito rojo marrón con pechera tiene dos enjalmas este torito es algo conocido, parece parece conocido este torito bueno, no lo vico bien eso ahí lo deja ahora regresa un torero vamos ahora regresa un torero cabemos así de cabezas alegres bailando porque este torito ha hecho algo bueno se te piero Me dice a ver, se chipea, hay uno. Su enjalo es algo especial, es un patito adornado, aparte de dejarme la cola. Este torito es del señor Valdés y es conocida y está confirmada. Esto actúa en Guitavamba, donde se llevó el torero. El fotógrafo de Brasil La Verda. Mita que el torito está estudiando aquí en Cojé, acá el diputado. Ahí están observando, angustiado. Un susto nada más, pero es brilloso torito. No te mete nadie, por eso no se mea el toro. Es tanto en este cojo de Juan Salazar, Juan Ayala Salazar, él mismo está brindando solicitud a los que están a cargo de los toros. Se anima a atacar, pero no, se regresa. El muñeco, para curarla. Este es el siguiente toro de Juan Ayala Salazar. Se han juntado los tres. Acá están los tres seguintas. El negrito de suave, el resto es el de acá. El negrito de Juan Ayala y el rojo es de Juan Ayala Salazar. Más. Ahí lo llevo ya. Más. Más. Es la reunión de los ternos.